En conferencia de prensa defraudados por diferentes cajas de ahorro en la costa pidieron a la Procuraduría General de Justicia del Estado que agilice las investigaciones del caso, pues afirmaron que desde 2010, año en el que fueron estafados, no han recibido respuesta favorable. Ahorita estamos aquí y estamos pidiendo la presencia del señor Procurador, cosa que no cumplió, que se firmó un acuerdo para esta reunión y no se encuentra presente. Entonces lo que sí pedimos es ante todo la responsabilidad y cumplimiento, que se dé cumplimiento a todo lo que se nos promete y no nada más se nos hagan promesas. Por su parte, la auxiliar jurídica de la sección 22, Herida Araceli Santibáñez Borques, denunció que el monto del fraude que realizaron seis cajas, que además dijo tenían varias sucursales en las diferentes regiones del Estado, asciende a 300 o 400 millones de pesos, mientras que solo en la costa el saldo es de 100 millones de pesos. Santibáñez Borques calificó como trabajo redondo dicho fraude, al afirmar que tanto funcionarios como estafadores, antes de cerrar las cajas, hicieron campaña con los ahorradores. Pues las cajas son seis, son seis las cajas, en defraudados un aproximado serán como pues de unos 2.500, 3.000 en todas las sucursales de todo el Estado. ¿Y el monto? Pues el monto es muy difícil de acercarse, pero sí estamos hablando de tal vez unos 300, 400 millones de pesos, nada más con Corporativo Azteca son 100 millones de pesos, un poco más de 100 millones. Con nuestros impuestos como ciudadano hay que pagarle a los defraudados y eso en un porcentaje. Y una serie de requisitos, Corporativo Azteca desde el 2010 ha estado procurando ingresar al PIPAGO y es la hora en que nos han puesto obstáculos para no ingresar. Ponen requisitos que a veces no se pueden cumplir, ¿por qué? Porque ellos mismos nos ponen los candados. Y hay algunas cajas que ya están pagando, pero porque ellos sí les dieron un porcentaje a los funcionarios, porque ellos mismos lo dicen. Y en este caso la gente está desgastada y aquí lo único que se quiere es que en tiempo y forma también estén cubriendo. Lamentablemente pareciera que es un trabajo redondo también entre defraudadores y algunos funcionarios de gobierno. Porque para los responsables del enlace popular, antes de cerrar la caja ya andaban haciendo campaña con los ahorradores de entrar a PIPAGO. La auxiliar jurídica de la sección 22 exigió a la Procuraduría del Estado agilizar las averiguaciones para que los más de 2.500 afectados reciban su capital y los responsables sean castigados. Con imágenes de José Antonio Reyes para MBM Televisión informó Patricia Aguilar.